Música Señores, seguimos con el programa Yo llegué hasta los 10 años Que en casa no sabía quien realmente mandaba O era mi padre o era mi madre Porque siempre tenían estas pequeñas discusiones Donde mi padre siempre decía que no Mi hermana vendrá a visitarnos de aquí a unos días Y mi madre siempre decía En mi casa, en mi casa tu hermana no va a entrar En mi casa tu hermano no va a entrar En mi casa tu madre no va a entrar En mi casa tal Pero un buen día llegan los de Segeza A cortar la luz Y mi madre dice Esperar al dueño de la casa El dueño de la casa no está A continuación vamos a recibir a un chico Del barrio Zumco Este se hace llamar Pablo Maza Señores, con todos ustedes Un fuerte aplauso para Pablo Maza Buenas noches Como lo han dicho aquí mi nombre es Pablo Maza Pero como el apellido está en español Normalmente se dice Maza Porque es un apellido fan que significa jefe de la tribu Bueno, normalmente hoy les estoy vindo a hablar sobre algo que hacemos diariamente No, sobre fútbol Les estoy vindo a hablar sobre fútbol Y cuando me veis aquí no soy un tipo de persona que podéis ir así en todos los lugares Soy, a ver Yo soy, soy, he sido un jugador profesional He jugado en Asia, en América, en Europa y en África Pero la verdad es que no es el mismo fútbol que se juega y es el que jugamos en África A ver, ¿cómo lo voy a explicar? Lo voy a explicar poco a poco para que me entendáis Los jugadores africanos terminan su carrera a temprana edad Por eso jugadores como Kameni, Droba Terminan su carrera con 25 años porque dividen sus edades en 3 Bueno, me acuerdo la primera vez que ficharon a Benjamín Sarandona Antes jugaba en Alconangui Fútbol Club Cuando le ficharon en un equipo de Europa Antes de irse, aún no se había ido en el aeropuerto Llegaron los periodistas Don Benjamín Sarandona, ahora que va a viajar a Europa ¿Qué nos puede decir? Bueno, vamos a hacer todo lo que se pueda hacer Para poder competir en la liga de este año Y hacer lo que se puede hacer Muy bien Cuando Benjamín Sarandona estuvo 3 días en Europa Volvieron los periodistas otra vez para hacerle la entrevista ¿Benjamín Sarandona? ¿Qué nos puede decir ahora que ya ha empezado a jugar en Europa? Bueno, hay que aquí, 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 nuevamente Vamos a ver cómo va a ir el equipo Pero últimamente no sabemos lo que va a pasar aquí Su español ya había cubanizado toda España Bueno, cuando escuchamos la radio nos informan de muchas cosas Señor Gregorio Angono tiene 45 años Él es taxista, hace taxi Escuchen la radio que van a dar a Mbappé 100 millones de dólares Para que vaya a jugar en el Real Madrid Don Angono ha dicho ¡Oh! ¿100 millones? Ese taxi que yo hago aquí desde 2001 No me ha de ese dinero Don Angono ha vendido su taxi Ha comprado valor y equipado completo de fútbol Él empezó a entrenar todos los días Cuando va a entrenar, él deja a su mujer y a su bebé en casa Ya no se llaman Gono, ya se llaman Mbappé Cuando él va a entrenar todos los días, viene en el barrio Le aconsejamos que entre un equipo de fútbol No se pueda jugar fútbol en casa Él opta por Cano Sport El día de las pruebas, él sale para hacer las pruebas en Cano Sport Encuentra niños de 12 años, 14, 13 Y cada niño tiene un ídolo en el fútbol Messi, Neymar, Maradona Cuando le preguntan, ¿Quién es tu ídolo? Él dice Mbappé Y él tiene 45 años, Mbappé 21, su hijo Ahora, el día del partido de Cano Sport contra Beneser Hemos salido del barrio para ver a nuestro Mbappé Cómo va a jugar Cuando hemos llegado en el estadio Lo hemos encontrado en el banquillo Nos ha hecho un gesto Esperad En la segunda mitad voy a entrar La segunda parte empezó a jugar 45 minutos Nos ha vuelto a hacer otro gesto Esperad En el argumento voy a entrar El árbitro ha pitado final del partido Nos ha dicho otra vez Venid la próxima vez Me vais a ver jugar Soy vuestro Mbappé del barrio ¿Sabes? El fútbol en África Es muy diferente en el fútbol europeo Como decía, soy especialista en el fútbol Muy bien En Europa Cuando los partidos van mal Se animan los compañeros Muy bien No pasa nada La próxima vez lo vamos a hacer bien Hay que darle más caña La próxima vez da el pase No pasa nada Cuando llegamos en África Que el partido ha ido mal Hay que buscar culpables Se animan los compañeros Woo impressed Vendame Este es el primer mide wpoteo No sabe parar Vendame Ve el segundo результат Y el gole Este corría a todo el campo, él es lateral o defensor, no sabemos. ¿Sabes? Cuando había público escuchamos cómo animan a sus equipos. Arriba, se puede, hay que rendirse. En Europa, cuando llegamos en África, ¡Banquero! ¡No vale! ¡Guau Juan! Cuando en el nuevo panuay público escuchamos a los compañeros pedir el balón, ¡Dame Juan! Tranquilo Mateo, ¡Dame Luis! En África, ¡Dame Juan! 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 Cuando ya te ha dado el pase, cuando le dan el pase y no podías acuerdar el balón, ¡Bien Juan! ¡Dame Juan! ¡Dame Juan! Son casos que vimos en el fútbol de África y en el fútbol europeo, buenas noches a todos, mi nombre es Pablo. Gracias por ver el video.